Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y allí, hundidos los dos, ser vida de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, me llego de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y allí, hundidos los dos, ser vida de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y allí, hundidos los dos, ser vida de Dios Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Gracias por ver el video